Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Kingdom Come y ir a ver lo que estábamos viendo en el episodio anterior. Aún sigue siendo de noche y no se ve que vaya a amanecer por ahora. Así que voy a intentar llegar al sitio este que nos piden. y ya se va revelando un poco más el mapa. Revelando, sí. Está bien dicho. Me hice daño, no jodas. No quiero caerme. Y se escucha harta lluvia. Hay muchos matorrales acá. Y eso me impide danzar. Eso me impide danzar, ¿ven? No puedo danzar. Estoy un poco perdido, no se ve nada. Ledeck ha descubierto nueva entrada del código. Acá hay un camino. Parecería que ya llegué a esta ciudad. Que hay agua. Y aquí hay un puto puente. No. Que lo hacía hasta acá. Y pareciera que aquí hay una especie de... de como paso por el agua. O sea, no veo nada. Así que... Es difícil. Tratar de hacer cosas de noche igual son... Es difícil. No es tan fácil. Torrea de afilar. Y este es el puto pueblo. herrero y aquí está el puente que yo les decía que parecía campo de tiro eso son prácticas y aquí seguir el rastro de g y aquí exactamente por acá debería estar el rastro de este tipo supuestamente no está en el río no está dentro de esta casa no voy a robar nada porque no quiero tener sobrepeso ahora es bien incierto esta hueá porque fíjense que me marca todo un terreno tendríamos que ver qué dice la visión y qué información hay que esto probablemente sea mejor verlo de día porque por acá no voy a encontrar nada de noche tal vez sería bueno preguntarle a la gente no lo dudo que de noche encuentre algo lo dudo eternamente lo dudo en serio no se ve nada no hay nada por lo menos por ahí y aquí hay una posada, una taberna donde podría dormir ahora el tema es que a esta hora no creo que haya nada abierto oh, la puerta está abierta el tipo está ahí difícil ahora no me ha escuchado y eso que igual vengo, están todos, wow, harta gente no, no tengo dónde dormir acá no tengo dónde dormir acá aquí no hay espacio para uno más, no ¿podré dormir en una silla? no es una posada, o sea aquí no hay agua ahora, está amaneciendo, ¿ok? la única idea que se me va es como esperar a que amanezca así que nada, vamos a esperar a que amanezca yo creo bueno, entonces ya amaneció ayuda voy a pegarme una siesta es lo que voy a hacer voy a hablar, vamos a ver no sé si está el posadero acá, la verdad ahí está el posadero ¿qué está pasando por aquí? ¿qué está pasando por aquí? ah, you know how it is always something now I think of it I've not seen Kunhuta here for some time the local herb woman she always comes here once a week for a tanker of ale but she ain't turned up recently well, nothing's happened to her and by the way like that's safe it starts as an archery contest here if you want to try your luck at winning if you're Russian you should go and see him and there's more especially at the mill not a week goes by without some ruckers there but I'm wise to them troublemakers whenever they're panning some mischief they're always little there in the corner hatching their plots like yesterday for instance hmm 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 it's always good to talk now hmm 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 at least here no hmm 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 he what is it? he is the posadero, right? hmm 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 who is the person who brings you to the place? God be with you I'm looking for a fellow called Riki do you know him? you mean Hinnick? he's the Tamerson, isn't he? any idea where I could find him? I don't know try his folks house but he doesn't spend much time there so you know this Hinnick he increased in dialogue, right? tell me something about him not much he compared he increased in dialogue he increased in dialogue why is that? oh no one would have known him he had enough time around Tanners and that Riki keeps bad company I've never heard a good word say about him what can you tell me about the old courier? he's as cantankerous as a hog in a thornbush he won't talk to anyone so the more you speak the more you speak why do they call him Hinnick Wiki anyway? he's a Tamer, isn't he? if you're ever downwind of him you'll understand Tanning isn't a trade for the weaker stomach fair enough but not every courier gets cursed with a name like that well his next nature is no sweeter than his smell why has he got such a bad name? hmm well like his old man he doesn't talk much to anyone but he's always skulking off somewhere I heard he got a taste of the pillory and retired for thieving and in Neuath he got boozed up in the ale house with his cronies and they beat up some merchants so a bit more than high spirits just so we're all honest folk here and we've no use for the likes of him don't tell me there's not a single person who talks to him he's been seen around with one of those bathhouse wenches Adela I believe she's called hmm hmm so he's helped a lot to talk with him that was what I needed so so I can talk with three people now I don't know if they let me sleep here seems to be no I'm sure yeah maybe I can sleep I don't know a couple of hours I don't want it's a lot it's a lot it's a lot it's a lot too much five hours as maximum is what I need to sleep I don't want to get out the day so fast because you don't want to have many families you've got 90 shodget I don't want toêm entonces tengo más hambre y ya me recomiendo un poco comer algo bueno entonces ahora si podemos irnos al clavo y es ir a hablar acá me pareciera que es acá adentro no estoy seguro no o tal vez si no sé más allá es como por acá qué es lo que quiero conversar con el posadero éste es la moza es mujer así que es ella he escuchado que has visto en el tanner así que, has ven a prestarle a mi ayer? que soy una mujer lucha, una pecadora, que me seducí a decentes hombres madre no, nada así solo que eres la única en la ciudad que ve Hinec así que vine a preguntarte sobre él ¡Hola! He visto mucho más tarde, pero no sé qué puedo decirte sobre él. ¿Dónde puedo encontrar, Hinnick? No he visto en la ciudad por unos días. Debería haber salido de los bosques. ¿Has hecho eso mucho? De tiempo a tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahí? No... no sé. Mira, Hinnick es mi amigo y necesito saber dónde está y lo que está haciendo. Pero ya te dije que no sé dónde tiene que ir. Así que supongo que solo va a las bosas para elegir los bosques, ¿sabes? Los bosques, no. Es más como los huesos o otros juegos. Así que Hinnick es un poacher. No, supongo. Bueno, nunca fue mucho de uno para un negocio honesto. ¿Sabes exactamente dónde va? Tal vez tiene algún lugar favorito que te has dicho? Dice que tiene algún lugar en los bosques, pero no me dice nada. ¿Cuándo te viste a verlo? Unos días hace. Viene a mí tarde en la noche. Drunk. ¿Y eso fue inusual? Nunca vi a él beber mucho. Siempre viene a mí, sober. Así que estaba actuando extraño esa noche. Estaba extraño. Tengo la sensación de que estaba miedo de algo. Estaba extraño y no parecía preocuparse sobre... ¿Sabes lo que? Así que le trajo y no he visto desde hace... ¿Puedes recordar algo de lo que ha dicho? Oh, no estoy seguro. Estaba hablando de algún amigo llamado Lubos, que murió. Que estaba desagradando que nunca se entró. Pero nunca le dijo lo que era. Y que no era para el dinero. Sí. Y luego estaba hablando sobre el dinero. Eso era muy raro. Oye, algo raro. ¿Qué le dijo sobre el dinero? Solo que tenía una caja de lo escondido detrás de su casa. Entiendo. ¿Y qué le dijo a eso? ¿Qué le dijo? Él estaba enfermo. Él continuó diciendo que yo era una chica buena. Y otros harlots no iría con él, incluso por dinero. Y si querían, podría incluso tomar la mitad de la dinero y dejarla. O sea, él iría conmigo y podíamos casarnos y tal. O sea, solo poppycock. ¿Hom? 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 Tengo mejores cosas para hacer. Obviamente, lo hizo. ¿Dónde habría una caja como él que obtiene tantas monedas? Sí, lo entiendo. ¿Hom? 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 Entonces, eso es bueno porque podemos robar ese oro. ¿Hom? Otra cosa sobre el dinero. ¿Qué es? No, de eso ya lo hablamos. Pero hay algo más que puedo hablar con ella, así que... Solo quiero preguntar acerca de Inet. ¿Qué quieres...? ¿Es verdad? ¿Qué? Los otros harlots no irían con él, incluso por dinero. Los otros chicas de la barra de la barra de la barra de la barra de la barra. Así que no sé. La verdad es que me siento un poco desgustible de él. Los gente no le gustan, pero solo por que su padre es un groucho y un tanner. Hmm I heard they don't like him because he keeps company with villains True enough But they didn't like him before that either Or me They're close-minded yokels Both of us are the black sheep of the village There's nothing more between you No, nothing Maybe Hinnick thinks differently But that's how it goes I need to know more about that hideout I really don't know where it is I only know when he came back He usually came to see me I see How did you know he'd been to the woods? He always talked about what he'd caught And he never came to me at other times Probably didn't have the money for it Do you know who he sold it to? He never told me straight up But who could he sell it to? The innkeeper, I reckon It makes sense For sure So, there's another thing Do you know what route he took? At least the general direction Anything that could help me find his hideout I think he usually went through the woodcutter's camp Because he always brought me freshly chopped firewood And he had woodchips on his boots Good So at least I know where to start So, at least he told me 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 I didn't want to go He told me la pala. Dejé la pala en la casa. Vamos a ir aca primero, que es lo mas cerca. Esta es la posada si no me equivoco. Es el posadero. Creo que es el. Vamos a ver. Primero voy a hablar de negocios. No vende nada. Vende un par de telas. Podría tal vez comprar tela. Se me esta colgando harto. Pero bueno, vende un par de telas. Eso lo voy a comprar. Vamos a negociar. Eso es lo primero que voy a hacer. Vende esto. No vi el precio realmente. Cerro el trato. No es. Tengo un poco de peso extra. Bueno, si necesito, voy a tener que vendernos. Quiero preguntarles sobre el hijo de la curia, Hinnick. Y preguntarles a alguien. No tiene nada que ver con Riki. Él solo lleva a mis clientes. ¿Verdad? He oído una historia diferente. He oído que los dos de vosotros hacen negocios juntos. ¿Quién eres tú? Un amigo de Hinnick. Se ha desaparecido y necesito encontrarlo. No sé dónde está él. Pero si encuentro el chico, te he oído que me hagan algo. No me da cuenta de lo que he estado haciendo con los negocios. No me da cuenta de lo que he es. No me da cuenta de lo que está haciendo. No me da cuenta de lo que Riki está. Es urgente. ¿Qué tenemos que hacer con el que nos hagan para que se despegue? Es más que lo que piensas. Es probablemente que Riki está hiding en el coche. Y creo que me, no me da cuenta de que no es difícil de encontrarse quién era de la ciencia. y es más fácil ir a la casta y decirles que es un crimen que es un crimen, por lo tanto. ¡Oh, señor! Dime tu palabra de honra, no te dirás a nadie sobre la ordele. Tu tienes mi palabra. Bien. Entonces, ¿qué quieres saber? Me escucho que Hinnak tiene una escena en las bosques de la luna, ¿sabes dónde está? No exactamente. Eso es... No sé dónde está todo. Pero... Pero me parece que es un lugar oscuro, una caja o una vieja minera. ¿Cómo sabes eso? Cuando Riki iba a ir a mojar, él siempre vino a mí primero para las cerdas y el agua. Él traía el jugo de la carne y el agua, así que debemos tener una luz para eso. ¿Cuánto jugo te traía? No mucho. Un poco de piezas. No hay gran demanda aquí. A veces la gente tiene algo, y al menos se termina en las sasagas. En fin. Un poco de piezas en las sasagas. Hay un poco de piezas. Hay un en la opusión. Hay otro en las bancas. Un corto de la otra, un corto de la tierra. Un corto de la tierra. Un poco de la tierra. Todas la tierra y la piedra, el paisaje. Hay que verla con las sasagas. Y me escucho un bot en las sasagas. Entonces me dio más información Que son estos puntos de acá Ahora, podría seguir buscando Pero tal vez me gustaría ir a Ese es un sastre Tengo un par de tiendas aquí que tal vez podría ir a ver Porque necesito una parra Probablemente Entonces Me va a convenir ir a ver Que es lo que hay ahí Ok, acá hay un mercader Ahora lo raro de esto Es que Están del otro lado Las minas Yo no sé si el mercader está a este lado O al otro Tal vez a este lado Siempre son tiendas cerradas En el caso del mercader Esta es Vamos a negociar primero Ahí tiene una bala Y le voy a hablar ahora del tipo Vamos a ver Bueno, yo creo que necesito una bala Para poder abrir ahí Debe estar enterrado Supongo No estoy seguro Ahora me han dado información bastante buena La casa del papá Es esta Si no me equivoco Si no me equivoco Yo no he revisado ninguna entrada Vamos a bajarlo Es como por acá A ver, vamos a hablar con él Ese es el papá Supuestamente Mejor hay mi diálogo Yo no le he criado Yo no le he criado Por lo menos Entonces tengo ocho Y prefiero Teo hijo está empezando a entrar Encerrado Estoy tratando de encontrarlo Para que pueda warná-lo Eso no es nada nuevo Él siempre está con sus ojos Pero esta vez Está el próximo En el bloco Él se mezcló Con unos personas muy peligrosas Tengo que encontrarlo Oh, no le he Estaba aquí Unos días hace Pero se quedó De acuerdo Se veía Como Estaba en un rato Y no sabes dónde fue Tengo una idea Pero no sé dónde está Exactamente Pero no sigo Hire Gracias No hay ni ahí Cabe de dónde Esa konnte No sé Cabe de Porque cada vez que él traía algunas escuelas para tanar. Y dinero. ¿Había dinero porque vendió todo el dinero? Supongo. Nunca mantuvo ningún de sus luchas aquí. ¿Sabes quién lo vendió? No. Pero el innkeeper vino aquí ahora y otra vez y le daba una cadena. Claro, podría haber sido para mí. Ok. Voy a preguntar en el inn, entonces. ¿Qué más sabes? Nada. Siento a Dios, he dicho todo lo que sé. Hinnick nunca me ha dicho nada. ¡Claro! Empece a usar tu cabeza o nunca encontraré a Hinnick. ¿Cómo es que se ha vestido? ¿Cómo se ha vestido? ¿Cómo se ha venido cuando volvió? ¿Algo? Bueno, vino y vino durante todas las horas. No lo sé. Excepto, quizás, una cosa. Viene de casa, con bramblas y con las hojas y mucas. Así que probablemente fuimos a través de las hojas para llegar a ese lugar. Yo creo. ¿Qué sé? No hay mucho más que le pueda sacar al tipo, la verdad. Y el escondite es acá. Ahora, de día, lo veo bien difícil. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás haciendo algo? O sea, de día no creo que pueda intentar esto. Así que voy a dejar el escondite, supongo que ahí. Si se dan cuenta, me está siguiendo todo el rato. Así que... Tengo varios puntos. ¿Dónde podría ser? Voy a ir acá, que es lo más cercano. Les dije, no puedo, en este momento no voy a poder sacar el oro que tiene ahí. Porque está el papá ahí y no me deja. Tendría que ser de noche. Dormir en este momento no creo que sea la solución. Me gustaría encontrar definitivamente el lugar de oro, que yo creo que es ese cajón. O sea, ese baúl. Y supuestamente por acá hay un escondite. Ok, acá hay uno. Ya, pero ese no hay nada. Está cerrado completamente. Entonces ahí ya lo podemos descartar. Ahora, acá. Estamos un poco más cerca que el otro. Ahora el tema es que cruzar el río. Se nos va a ser un poco complicado. Así que nada chicos. Yo creo que ya estamos con el tiempo. Voy a ver este último escondite y ya lo dejamos hasta acá. Porque no creo que pueda... Ah. No me deja cruzar. No me deja cruzar. Está demasiado profundo. Es demasiado profundo para yo poder cruzar por ahí. Ahora, si hay piedras es menos profundo. Así que podemos cruzar. Esto va a ser lo último que vamos a hacer. No creo que esté acá. Ojo. Pero igual voy a ir. Tengo que ir igual. Tal vez me equivoco, pero no creo que esté acá. Igual me dieron otra cueva. Así que me dieron dos cuevas más. Solamente tenía dos. Definitivamente hay información guardada. Entonces vamos a ver. Ok. Acá está la otra cueva. Está cerrada. Bueno. Así que eso chicos. Cuídense. Denle like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo video.